Gracias por seguir conectados con Playlist Medellín. Este segundo bloque está lleno de rock and roll. Comencemos con Comandante Cobra, una agrupación que nace en la ciudad de la eterna primavera hace 10 años y que llegó a los escenarios del Festival Internacional Altavoz en el año 2012, repitiendo en el año 2015. Un saludo a todos los televidentes que están conectados con Playlist Medellín. Nosotros somos Comandante Cobra, una agrupación que mezcla escada, hardcore, punk, con mucha energía, siempre presencia de vientos. Aquí está toda la banda presente, a excepción de Ricardo el trompetista que no pudo acompañarnos. Les presento por este lado el señor Barriga, el botijas, no mentiras, Boris, el bajo, mi primito Juan Pablo, la cabeza de la cabezota de la banda, en la voz principal, Sebastián Cardona, la guitarra, que vino muy bonito, peñoporrito, para salir elegante en el video, Sebastián Malamillo, en el saxo. Siempre que las personas van a un show de Comandante Cobra que pueden esperar mucha energía, una descarga de energía, una fiesta, también como con contenido social, las letras hablan sobre todo de eso, un contenido social, y también tienen su componente como de fiesta. Sebastián Cardona nos va a presentar el video que vamos a ver en este momento. El año pasado nosotros sacamos nuestro primer sí largo de duración, que se llama Aquí Estamos, de la cual hace parte este tema que les traemos, se llama Nuestra Historia. Es todo lo que hemos vivido en este tiempo que llevamos como banda, conciertos, viajes, fiestas, de todo. Espero les guste. Bueno, esto fue el video de Nuestra Historia, un videíto que editamos en confinamiento, pues como con varios cortes de varios conciertos que hicimos, algo emotivo, algo nostálgico, y no sé, esta gente me encargo de comentarles más o menos qué es lo que va a pasar para Comandante Cobra este año, y pues dado que estamos como en confinamiento y toda esta situación está muy rara, pues yo creo que nuestra celebración de los 10 años se va a ver como un poquito atrasada, pero ese era uno de los planes, se verán nuestros 10 años, y ahorita próximamente vamos a sacar un videoclip nuevo. Nos vuelven a invitar el programa para que lo pongan ahí, ya saben, porque están comprometidos. Están comprometidos otra vez con la muestra de este nuevo video, y yo creo que eso es lo que sucederá este año con Comandante Cobra, como la celebración de los 10 años y nuevo videoclip. Recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales, en todas las redes, nos encuentran como arroba comandantecobra, recuerden seguirnos en YouTube, campanita, para que estén pendientes de todas las noticias que salen, por ahí tiramos todo, toda la mercancía que sacamos. Estamos en Spotify, en Deezer, en Night Live. En Deezer. En Deezer. Venga, tú ya estás en Night Live. Queremos mandarles también un mensaje de fuerza y aliento a las personas que la están pasando muy mal en esta época. Sabemos que no es fácil para muchas familias de la ciudad y del país, y del mundo incluso. Fuerza, muchachos, estamos con ustedes también haciendo lo que podemos para ayudar un poco. Que estén muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Ahí les queda el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, esperamos vernos de nuevo por aquí. Se vienen varias cosas, esperamos que esta situación nos permita, no sé, lograr todos los planes que teníamos. Que estén muy bien. Chicos, gracias por el talento, la buena energía y por hacer parte de nuestra playlist. ¡Gracias!